Compatriotas y bonotas de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien Muy bien, espero estén muy bien Y si están mal, pues Que bueno que entraste a este video Te voy a hacer sentir un poco mejor, espero Y si no, si te hago sentir peor Disculpame, sinceramente No es mi problema Bueno, se preguntarán Si, regresamos a nuestro Viejo fondo, porque nos corrieron El otro, no pagamos la renta Y tuvimos que Volver a entrar a este basurero Y con respecto a la ropa que ven aquí en el fondo O sea, es que lo que pasa es que como hoy Empieza la primavera, pues Se podría decir que esta es Un poco de lo que va a usarse Es la moda de la primavera Verano 2014, que se va a usar este año Así es, claro que sí Verano, ya sabes Si tienes la mente con chamulosa Como yo, sabrás de qué se llama Así que hoy, amigas y amigos Compañeros, compatriotas Mexicanos y mexicanas Eh, daré una pequeña opinión Sobre el canal O sobre el videoblog Que había comentado el martes pasado Si has visto mis videos Si me sigues en Facebook Sabrás que compartí el video Con mis amigos Y si hablé sobre este canal Donde iba yo a Dar una crítica Sobre su canal Sobre su blog Que iba a subir Y pues Hoy ha llegado el día Hoy es viernes delante escarcha Y hay que hacerlo ¿No? Porque Si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer? ¿Mi mamá? ¿Ah? ¿El perro? ¿Ah? ¿Peña Nieto? O sea, claro que no Entonces Tengo que hacer el trabajo sucio Así que empecemos Obviamente Voy a dar una pequeña introducción Referente al tipo Y una relación que tengo con él ¿No? O sea, de amigos Eh Y después Posteriormente Voy a hacer los puntos positivos Y los puntos negativos Y al final Una pequeña opinión Pues claro Tengo que dar mi opinión Porque yo soy el Master Chief De aquí de YouTube ¿No? No soy Will Ever Tomorrow Ni tampoco soy el Maxi Vergas Pero pues Este Ahí la llevamos ¿No? Tengo que hacer una opinión Porque es material para mí Y también Es apoyo para él ¿No? Nos ha ayudado muy totalmente Empezamos con esto Primeramente Que primero que nada Pues Les debo confesar Que a ese tipo Ya lo conocí Desde la SECU Porque estudió conmigo Sí Este Pues sí Lo conocía Fue mi amigo Y todo lo que ustedes quieran Y de hecho En mi canal Había un easter egg Ya de su De suyo Eh Donde me comentó En el video de la idiota De la secundaria de la locura Te la mamas O sea Contextualmente Así dijo Yo no No me echen la culpa a mí De que luego dicen Ay es que dice Pero no es mi culpa Ahí es en los comentarios Y bueno También que De vez en cuando No sigo Pues no soy un santo Pues De vez en cuando digo Cosas malas ¿No? Así que sí El martes publicó En su Cuenta de Facebook Eh Todo lo que tenía que ver Con su video De que iba a subir un vlog En su canal Así que yo busqué Su comentario Eh Entré a su canal Y ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que ese tipo Ya tenía videos En su a ver En su canal Y no solo eso Me sorprendió Que tuviera gameplays De Minecraft Tutoriales De Minecraft Eh Este o eso Este es un juego Que bueno No está Ahorita ya no está popular Pero Ha tenido demasiado Ajo Está un poquito Aburrido No sé Pues Quizá Si está un poco divertido Pero quizá Como no lo he jugado Pues no sé Ni tengo la mínima idea Y todo eso ¿No? Y Pues Sí Este Me suscribí a su canal Para que me llegara La notificación De su video Y todo eso Y por eso Eh Me sorprendió Ver que tenía videos Ahí O sea Más que Estamos en ese estado Más refundido Que no sé qué Hay soldados Allá afuera Porque no hay policías Hay este Literalmente Bueno Hay Anarquía En las calles De hecho Ya nos avisaron Sí ¿No? Este Nos avisaron Que Microsoft Está en pláticas Con Arturo Núñez Para que Para que hagan Este Un Call of Duty Aquí en Tabasco Por eso es que Hay soldados aquí Para que Obviamente Todo esto es un plan O sea No vayan a creer Que Que es que Estamos en guerra Ni nada de esas cosas O sea Solo está planeado Entre Arturo Núñez Y Y Microsoft Para hacer un Call of Duty Aquí ¿No? Así que Ahora vamos con La opinión ¿No? Lo bueno El tema Es un buen tema Porque Resulta que Cada quien O todos los bloggers Han empezado O al menos Han hablado Alguna vez De este tema No simplemente Sobre gustarle a alguien Sino sobre el amor En sí Incluso yo Perdón Incluso yo Tengo ya un guión Puesto Escrito Sobre el amor Y pues Y pues La pregunta Aquí De los Mil Tomates Es ¿Le gusto O no le gusto? Si Es una pregunta Acojonante Como dices Tu amigo Y si Este Es algo que a veces Debemos de preguntarnos Y a veces No tenemos el valor De decirle a esa persona Que nos gusta Ni de saber Si a ella le gustaba ¿No? El estilo Me gustó tu crítica Hacia las cosas Que a veces Uno como hombre Comete Como errores Al ligarse A una mamirrique A una chava Y hasta yo me reí Porque hay algunas cosas Que bueno Si no he hecho Quizá por pena O algunas cosas O por miedo a rechazo Pero Pues En cierta forma Tiene razón Hay que arriesgarse Una vez a decirle A esa persona Que más amas Que te gusta Claro No le vas a llegar Y se lo vas a decir En frente a todos tus amigos Espera que esté sola No sé O sea Algo así Y pues sí Tus jaladas Tus chinaderas Sí Les extrañaba Sinceramente Amigo Eso es lo que te hace Ser único O sea pues A ti lo que eso Te hace ser único Y en este video Lo demostraste O sea No me lo tomes Como una mala cosa O sea Sinceramente Y acéptalo El ser que eso En ti es único Así como en mi Es ser inmaduro Es un estilo Y deberíamos agregarlo En nuestros videos Y pues Lo malo Lo único malo Que vi en tu video Fue la demasiada Iluminación Que había en él Pero no te preocupes O sea Yo creo que eso Más que Error tuyo Pues es un error Minorito Un error menor Porque a lo mejor Puedo hacer problema De la cámara Con la que lo grabaste O a lo mejor Tenías mucha iluminación En tu casa No sé si tienes Una lámpara O algún reflector Que te dé a tu cara Pero me imagino Que es más por la cámara Si de hecho Ustedes han seguido Mi trayectoria Estos dos años En internet Podrán ver Que antes grabamos Con un miserable Teléfono de 2 megapíxeles Y tenía que editar La calidad de video En YouTube Y se veía del carajo Y también luego Pues pasamos A lo que fue La cámara De 16 megapíxeles Los cortes directos Y todo Pero era Pues a menos Para mí Era demasiada producción Porque no tenía Mucha Mucha Mucho material Como una computadora Y ya luego Pues ahorita Estamos grabando Con este teléfono De 2 megapíxeles Otra vez Con otro teléfono Con un Samsung De hecho El otro era un Nokia Y pues De hecho Se puede decir Que estamos En un punto intermedio Porque esto Tiene buena calidad Pero no tiene Buena producción Mucha producción Pero eso pronto Se acabará Proto Se acabaran Los tiempos de austeridad Y podrán ver Videos mejores No es una promesa Pero creo que Ya estamos en pláticas Para comprar Una nueva computadora ¿No? Así que Mi opinión De esto Es que Tienes un buen futuro En internet En YouTube También Porque Aceptémoslo Actualmente Lo que más venden En internet Son los gameplay Gameplayers Como el Rubius Como Vegeta 777 Mi Macapone Y todos ellos Nos han hecho Nos han traído Varios gameplays Sobre juegos Famosos Y que no conocíamos Como el Titanfall Minecraft Outlast The Walking Dead Y todos esos gameplays Y también Si vas a subir Más vlogs Pues ahí avisas No pasas el dato Para que yo lo comparta Con mis amigos Y tú compartas Mis videos Con tus amigos Y ahí nos ayudamos A conseguir más público Y más suscriptores Porque en esta plataforma Si es muy difícil Crecer al principio Pero el gusto De hacer videos Quien te lo quita Sinceramente Pues es una satisfacción Para uno Y es una satisfacción Para uno Satisfacer a otros Con ese tipo de videos Alguien ya me comentó Que le gustó Lo de las 50 cosas Sobre mi Por cierto Búsquenlo Se sale aquí En los resultados Veanlo Y si no Pues solo busquen Antescarcha 50 cosas sobre mi Así que Bueno esto ha sido todo Por hoy Espero les haya gustado Y si fue así Ya saben Denle una manita arriba O una retroalimentación Dándole una manita abajo Comenta aquí abajo Sobre que otros Youtubers O bloggers Quiere que Quieres Que critique O que opine Sobre ellos Ya sean famosos O no famosos Ricos Millonarios O no millonarios Etcétera Etcétera Yo aquí no tengo Distinción de género Raza O demonio Aquí criticamos de todo Quiero implementar Un borneiro Y espero poder hacerlo Sin miedo Pero bueno Eso vendrá Con el tiempo Quizá me iré soldando Cada vez más En esta plataforma ¿No? Comparte el video Con tus amigos Para que sepan Sobre este canal De este tipo Gunko Wallet Gunko Wallet Espera Aquí lo tengo escrito Para ti amigo Amiga Compañero Compañera Que estás viendo el video Creo que está por acá Esto Acá Gunko Wallet Ese canal Del cual vas a buscar En YouTube Y suscríbete A su canal Para que te lleguen Gables de Minecraft Si es que lo juegas Y también para tus vlogs Y también me ayuda A mí No sé Porque promuevo Alguien que Que Pues Está empezando Así que bueno Eso es cierto Por hoy Suscríbete también Si no tienes una cuenta De YouTube Aquí en esta parte De acá O en esta parte De acá Hay un botón Que dice acceder Crea tu cuenta De YouTube Y recibirás gratis Una cuenta de Google Que no te sirve Para nada Excepto para Hangouts O Livestream Y para suscribirte A mi canal Para que te lleguen Los videos A tu notificación A tu cuenta Y ya no tenga yo Que compartir En Facebook Mis videos Porque sinceramente A veces Si me da hueva Pero bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Nos vemos el próximo viernes De anti-scarcha Durante la semana Si quieres subir algún video Porque luego se me mete La locera De subir más videos Para ser más constante Y ser más famoso Y ganar más dinero De hecho Los viernes De hecho Esos videos Que subo Durante la semana Son gratis Porque Los que subo Los viernes Les cobran a ustedes De hecho Por cada minuto Que pasa De este video Yo gano Más o menos Mil dólares En mi cuenta Y eso me ayuda A comprar ropa A comprar gente A comprar negros Para que Me sirvan Para que sean Mis sirvientes Esclavos Y pues Ustedes son los que Dan ese dinero Por cada minuto Que ven Por eso es que Yo hago mis videos Largos Para ganar más Exactamente Si soy un Mal hijo Si lo se No le doy dinero A mi padre Pues De lo que gano Claro que no Claro que no Porque ese dinero Es mío O sea No manches Me rompo La espalda Y Mis pompas Sentándome acá Para que ustedes Vean el video Y pues Yo pueda ganar dinero Y ese dinero Es mío No se lo doy a nadie Ni a mi novia No él Ya saben No se lo doy a nadie Ella me da Todo gratis Así que bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Bye Dios Y nos vemos en el próximo Así es que Dios y Chabelo Así lo quieren Adiós Wow 11.50 No manches El otro duró 9 minutos Bueno bye